Esa mirada turbulenta que tuviste todo el día. ¿Cómo te diste cuenta, Duélio? Bueno, porque soy tu padre. Aunque todavía es demasiado pronto para que me llames papá. Entonces, decime, ¿cómo es ella? Contame. Basta solamente con que te diga su nombre. Dolores Pueyrredón. Úniga. ¿Papá lo sabe? Sí, 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 lo sabe. Yo nunca se lo oculté. Pero te juro, hijo, que yo... Yo traté de amarlo, ¿no? Traté, pero... No me salió, no fue, no pude, ¿no? Te entiendo, mamá. Te entiendo y... Va a parecer duro lo que voy a decir, pero... Para una mujer debe ser dificilísimo amar a alguien como papá. Bueno, tu padre no fue siempre así, ¿eh? Pero, claro, después tuvo motivos suficientes para transformarse en lo que es. Y... Después de tantos años, me doy cuenta que hubiese sido mejor. Que lo hubiese dejado, que me hubiese separado. Le hubiera hecho un bien. Incluyéndote a vos. Por eso te digo... Bautista, hijo, te digo que... Está bien que te hayas separado de Noel... Si no estás muy seguro de quererla. Porque el desamor conyugal... Se transforma en violencia. Y yo no quiero eso para vos. Noel... Noel... Si firmás a cambio de nada, como vos decís... Tu vieja no cuenta el cuento. ¿Hola? Bautista, necesito hablar con vos a solas. Sí, sí, claro. ¿A dónde? En la plaza de la esquina de la casa de Álsaga. Qué raro. Qué raro. ¿Era Noel? Sí, estaba... Angustiada. Quería... Quería verme. Y cuando yo la escucho así, mamá... Me desespero. Me desespero. Bueno, habla mismo de ella. Mira, ella era una artista. Espléndida. Donde entraba, todos la miraban. Siempre fue el centro de la atención. Única, como te dije. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Cuando la conocí fue en el golf. Compartimos un café, empezamos a charlar y... Nada, empezamos a jugar un juego de las no identidades. El juego de los misterios. Jugamos y nos quemamos. Ahora, Dolores y Salvador arden en la hoguera. Bueno, ¿y cómo sigue la historia? No, nada. Cuando me enteré Quilena, decidí alejarme... ...porque me pareció que era lo único que podía hacer. El tiempo y los kilómetros no sirven para nada. La seguirás amando. Y lo único que vas a conseguir es vivir en soledad. Por eso me arrepentí. ¿De haberle elegido? No, de haberle dicho adiós. Bueno, pero siempre hay tiempo para darle a ella una bienvenida en tu vida. Sí, lo que pasa es que me di cuenta que ahora el problema no lo tengo ya. Yo ya acepté quién es ella. Ya la conocí. Pero cuando ella sepa quién es mi madre... ...y cuando Lorenza sepa quién es la persona de la que estoy enamorado, ¿qué va a pasar? Pero qué necesidad tenés de que se entere. Ustedes vivieron su amor jugando a ser otros. Sí. Ahora vivan el amor sin importarle de los otros. Ustedes vivieron su amor jugando a ser el 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 amor jugando. Hola. Hola. Me parece que no me esperabas a mí. En realidad no, pero... Está muy bien Florencia, pasa por favor. Gracias. Y le pedí a Pilar que me diera tu dirección, ¿sabés, Dolores? Porque, bueno, no le dije para qué venía, para qué... para qué venía a hablar con vos. Claro, no hiciste bien porque yo tampoco conté nada a nadie, ¿no? Gracias. Te lo vuelvo a pedir, Dolores, por favor, porque... Bueno, Bautista y yo queremos guardar esto como un secreto hasta que estemos seguros, ¿sabés? Bueno, ustedes tal vez no estén seguras de ese amor, pero... Yo sí estoy. Yo sí estoy. Y además te tengo que pedir otras cosas, Florencia. Acordate de lo que me prometiste, ¿no? No contar nada a nadie de lo que... Nada. Nada. ¿Sabés por qué? Porque... ¿Qué sé yo? Me da vergüenza eso es. Siempre venía a ver a otra persona. Venía a ver a mi abuelo. Hoy, abuelo... Vengo a verte... Como el gran amor de mamá. El gran amor de mamá. Y la puedo entender. Porque... Eras... Ese mito que nadie podía bajar del pedestal. Ese hombre al que nadie podía dejar de extrañar. El que siempre tenía un plato en la mesa, aunque no estuviera. Ese hombre al que lloré. Aunque no conocía. Pero que crecí escuchando hablar de vos. Sabiendo que me quería sin saber por qué. Sintiéndome... Orgulloso... De parecerme a vos. Hasta hoy en día, papá, me sigue recriminando que vos me querías más a mí que a él. ¿Cuántos secretos te llevaste con tu muerte, abuelo? ¿Cuántos? ¿La amabas? ¿Vos la amabas a mamá? Sí, Bautista. Sí. Él... Amaba a tu madre. Tanto como ella lo amaba a él. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué me equivoqué tanto con vos? ¿Por qué te vengaste conmigo haciéndome lo mismo? Cuando era mucho más fácil ser diferente. ¿Por qué? Si podías hacer tu vida y no copiar los errores del abuelo. No sé, creo que recién ahora lo puedo entender. Nunca me voy a poder justificar lo que hiciste nunca. Pero lo puedo entender. Puedo entender por qué. Antes de que me entiendas, quiero que sepas que yo no sabía nada de todo esto. Intuía que algo pasaba entre ellos, pero... En realidad me parece que no lo quise creer. Ni siquiera lo quise pensar, Bautista. ¿Entonces no te querías parecer a él? No. Pero parece que el mal viene en la sangre, hijo. Por suerte vos te salvaste, Bautista. No, no, yo... Quiero decirte que él y yo... Nosotros, ¿no? No, no, estamos juntos. No hace falta que me des explicaciones. Entiendo. Y te felicito, ¿sabés? Permitirte ser feliz es lo mejor que podés hacer, Dolores. Pero a vos no te parece que es un poco ridículo esto de la diferencia de... ¿De edad? Sí. A mí no me parece que tengan diferencia de edad. Al contrario, se los veía muy bien. Muy... Una linda pareja. Linda pareja. ¿Sabés qué pasó, Florencia? Él dijo adiós a la linda pareja. Le puso fin a la relación. Bueno, pero se van a seguir viendo igual, ¿eh? Porque... ¿Por qué? Él es el médico de Lorenza. ¿Qué? Sí. Es el... Espérate, déjame hacer memoria porque se presentó y me dijo... Or... Ordoñez. Si, sí. ¿Por qué?